Aleluya A su nombre y a la gloria A su nombre En esta mañana nos hemos preparado Con una danza especial Que se titula Tu palabra me hace crecer, amén Amén Dios es bueno Aleluya A su nombre y a la gloria Bendito el nombre del Señor Gloria a Dios Oh Gloria a Jesús Aleluya Lista A su nombre y a la gloria Bendito el 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 nombre y a la gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!